Ahí está Raikkonen, Massa, Barriquelo de la Rosa, Weber, Ralf Sumacher, Fisiquela, Trulli, Kubica, Heyfield, Michael Sumacher, David Kulhar, Kling no está, Baton sí y Alonso después. Tres segundos para que arranque esto, necesito un ojo en la cabeza, otro ojo al final. Arranca el gran premio de Hungría ahora mismo. Massa quiere meterse a la parte derecha buscando la zona limpia, Pedro sigue recto, va a pasar a Massa, Pedro va a pasar a Massa, Pedro ha pasado a Massa y ahí estamos con Fernando detrás. Pedro ha pasado limpio, atención en la frenada, atención en la frenada, se mete, se mete Weber. Creo que se ha pasado, se ha pasado, se ha pasado. Pedro, Pedro segundo, no, Weber por fuera. No, no, tercero, tercero. No sé si es Weber, un coche que se va afuera, vamos a ir por detrás, tenemos que estar vigilando en esa nube de agua está Fernando Alonso. Creo que es Barriquelo el que se ha colocado segundo, está en medio de muchos coches, Fernando, encerradísimo. Zona muy peligrosa para Fernando. Pedro ha salido genial. Es que Michael está arriba, eh. Cuidado con Michael que está arriba, eh. Madre mía que salida. Como están colocados, ahí están los dos Ferrari, cuidado este resultado. Ahí están colocados por delante, ojo la salida. Se ha colocado detrás de Massa que ha perdido posiciones, y ahí va Fernando, atacando ahora mismo uno de los BMW Sauber. Ha pasado, ha ganado una posición, intentando escalar como pueda. Michael se ha marchado como un avión, no se ha salido muy bien. No, Fisiquela ha pasado también. Está intentando pasar más a Fisiquela. Estaba adelantando a uno de los andra. Balajándose entre dos, y ahí está Sakamoto que se queda, perdón, Yamamoto que se queda afuera. Y la realización de nuevo en la cámara subjetiva de Fernando Alonso, ganando posiciones de forma desesperada. Ahora por dentro. Ahí está otro, otro, otro. Bueno, bueno, bueno. Michael delante. Increíble, Fernando. Mira a Massa y a Michael por delante. Increíble, Fernando. Fíjense cómo hay zonas donde el agua se acumula. Zonas peligrosísimas. Recuerden que casi todos van con neumáticos intermedios que hayamos visto. Y desde luego hay zonas donde hay mucha agua. Ahí está pasando a Massa. A Massa, a Massa, a Massa. Intentando pasar a Massa, Fernando. No la ha conseguido ahí. No se podía adelantar en un garorín, ¿no? Bueno, pues vamos a tener que replantearnos seriamente este comentario. Y atención porque Michael Sumacher ha ganado unas posiciones. Por fuera, por fuera, por fuera. Bueno, 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 bueno. Que no se toque. Que Massa, Massa va a hacer su trabajo. Lo intenta de nuevo, le puede tocar. ¡Qué ha de pasada! ¡Qué pasada de Fernando! ¡Qué barbaridad! En la 14, madre mía. Primera vuelta bandera amarilla en pista. ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué pasada le acaba de dar a Felipe Massa! Primero Raikkonen, segundo Barrichello, tercero de La Rosa, cuarto Michael Sumacher. Quinto Fisiquela, sexto Alonso. ¡Madre mía, no me lo quiero perder! ¡Vaya carrilón que tenemos por delante! Bueno, pero estas son las carreras que hacen época. Los tres adelantamientos de Fernando Alonso han sido absolutamente de manual. Le ha robado la cartera uno detrás de otro. Y sobre todo a Felipe Massa le acaba de dar un hachazo de los que hacen época. Y atención que el próximo es Fisiquela. Atención a ver aquí qué hace Renault. Michael está por delante. Fernando va con un auténtico tiro. Tendrán que dejarle pasar si va más rápido que Fisiquela. De momento Pedro bien. Tercera posición, ha ganado una. Y está detrás de Barrichello a 2,6 del piloto brasileño. Raikkonen volando en la pista. Récord del primer parcial para él. Sin peligro. ¡Uy! Bueno, sin peligro digo. De lado en esa chicán. Y ahí está Pedro manteniendo distancia al hombre que se le acerca por detrás, que es Michael Schumacher. Lo lógico que Fisiquela se quite. Vamos a ver si lo cumple o no. ¡Cuidado, cuidado! ¡Tropo, tropo, tropo! Ahí era uno de los Williams. Es un BMW Sauber. Es un BMW, perdón. Un BMW Sauber que se ha cruzado. Es Kubica, el debutante que se ha quedado ahí en medio de la pista. En esa cruzada en la chicana. Ha mordido el piano. Ha mordido el piano en la salida. Y vamos a ver 69 vueltas todavía por delante. Solo ha pasado una. Estamos viendo una repetición. Fernando. No, no, no son repeticiones. Fernando pasando a Fisiquela. La próxima estación Michael Schumacher. Es la luz roja que está ahí delante. Y nuevo paso por línea de meta. Recon en vuelta rápida. Segunda posición Barrichello a 2,4. Tercero pasa de la rosa a 5,4. Cuarta posición para Michael Schumacher a 7,6. Fernando Alonso es quinto. Y ahí estamos viendo al Williams. De Nikon. Vamos a ver. Weber, 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 Weber. Es Weber el que se queda fuera. Alonso, quinto Fisiquela, sexto Massa, séptimo Kulhar, octavo Baton, noveno, décimo Helfin, un décimo Ralsumacher. Están pasando muchísimas cosas. Atención ahí a David Kulhar tratando de presionar a Jenson Baton. Están rodando en la posición novena. ¿Cómo se están yendo los coches? Está muy complicado el asfalto, pero atentos a los adelantamientos que ha realizado Fernando Alonso. Y sobre todo a ese duelo que se prevé que viene para las próximas vueltas. Es un duelo en el que Pedro Martínez de la Rosa, que está en esa fantástica tercera posición, va a tener mucho que decir. Ahí están juntos los hombres. Y atención que Fernando está pegado a él. Está rodando más rápido Fernando. Atención que Fernando va a pasar en la pista. Michael Schumacher está encontrando el hueco. Está intentando encontrar la puerta abierta. Michael tiene problemas. Tienen problemas los Bridgestone. Tiene problemas Ferrari. Va como un auténtico misil Fernando Alonso. Vamos a ver porque están muy pegados. Están muy pegados los dos en un circuito en el que en teoría no se puede levantar. Ahí le ha marcado la presencia a los retrovisores. Vamos a ver la primera de derechas. Otra vez en la enlazada. Vamos a ver ahora a Fernando por dentro. Bueno, 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 bueno. Lo que vamos a ver aquí ahora por fuera. Por ahí va a ser muy difícil. Sí, pero lo sigue presionando. Fernando ha batido el ritmo en el primer parcial. Rueda, rueda, rueda. Por fuera, casi en la hierba. Casi en la hierba los dos. Tiene que salirse de la fuera de entrada al pitlane. Le está cerrando todas las puertas posibles, Michael. Están mano a mano los dos que luchan por el título mundial. Recta principal. Fernando ahí le da un poco de espacio. Es imposible intentarlo en esta curva. Vamos a ver la frenada. Vamos a ver en la frenada de la derecha. Ah, por fuera Fernando. Ahora se trata de irse al interior. Están los dos en una lucha increíble. Sobre una pista que es pista de cristal. Bandera amarilla todavía en la curva número 9. Fernando se abre. Ahora se va a meter dentro probablemente. Por ahí está un poquito fuera de la trazada. Le ha dado un tirón por detrás de su coche. Está aprovechando las zonas más húmedas para los neumáticos. Para coger todavía más tracción. Vaya va Fernando. Vaya va Fernando de tapa, Michael, la apuesta. Este es de los que hacen época. Es un duelo como el de Imola, pero todavía más interesante. Están en el alero, en el límite total. Por fuera, por fuera, por fuera. Le va a pasar por fuera. Le va a pasar por fuera. Le va a pasar por fuera. ¡Gracias!